Muy buenas gente, bienvenidos a esta nueva sección del canal que va a empezar en colaboración con Wondershare Filmora, ¿sí? Básicamente este es un proyecto que vamos a llamar Academia Filmora, en la cual una vez por semana voy a estar sacando un video para ustedes donde les cuento alguna cosa nueva de Filmora, les muestro herramientas de Filmora, les enseño a usar el programa, les cuento actualizaciones, absolutamente todo para que si alguno está aprendiendo a editar o quiere empezar a editar sus videos, que tiene un emprendimiento y lo quiere mostrar en redes sociales, para todas esas cosas les sirve Filmora porque es un editor que tiene una interfaz muy fácil, tiene muchas plantillas, tiene muchas cosas ya creadas, como para que vos puedas empezar a usarlo ya mismo, que no tengas que ponerte a estudiar cómo se hace como millones de años, no, no, simplemente entras y empezás. Pero entiendo, entiendo que si nunca usaste un editor de video puede ser que cuando ingreses, cuando recién entres, puedas sentirte así como medio perdido, que no sabes, que ahí hay muchas cosas y todo esto de acá no lo entiendo, todo esto de allá no lo entiendo, entonces acá estoy yo, tu guía de Filmora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir paso por paso. Yo voy a ser como que la persona que me está mirando es principiante total, que no tenés idea de nada, no te preocupes que yo te lo voy a explicar. El capítulo de hoy, que es el capítulo introductorio, te voy a estar mostrando la interfaz de Filmora, ¿sí? Te voy a estar mostrando lo principal, no vamos a entrar demasiado en información, no te voy a llenar la cabeza de cosas, simplemente te voy a mostrar lo principal, ¿sí? Y qué más principal que de dónde bajar este programa. Bueno, acá abajo en la descripción yo les voy a dejar el link oficial a la página de Filmora, ¿sí? Para que no se lo terminen bajando de alguna página medio rara, ¿viste? Que a veces hay como páginas para crackear programas y qué sé yo. Bueno, básicamente esta es la página oficial de la cual estás seguro de que no te va a bajar ningún virus, que no te va a bajar ninguna cosa rara, bien. Vos Filmora lo podés bajar desde un dispositivo móvil, lo podés bajar en PC, lo podés bajar en Mac, lo podés bajar donde vos quieras porque funciona en todos los dispositivos. Eso está buenísimo porque de golpe no tenés una compu, no hay drama, lo podés usar en la tablet, lo podés usar en Celu, pero son programas diferentes, ¿sí? Uno es Filmora Mobile, otro es Filmora de PC o de Mac. Vamos a ir a la página oficial que se ve algo así como lo que estoy mostrando en este mismo instante. Así, como estás viendo ahora, se ve la página oficial de Filmora. Obviamente en la página oficial vamos a ver un montón de cosas que ya nos van contando qué es lo que podemos hacer con este programa, ¿sí? Pero bueno, vamos a arrancar y lo vamos a poner a descargar. Una vez que descargase el programa, lo instalamos como cualquier programa y vamos a ingresar a la interfaz de Filmora que se ve algo así como lo que te estoy mostrando ahora. Yo lo achiqueé un poquito a la pantalla para que se pueda ver mejor, pero bueno, lo pueden poner en pantalla completa, no hay ningún tipo de problema. Esta es la interfaz principal de Filmora, ¿sí? Ustedes acá abajo tienen su información. En el lado izquierdo nos vamos a encontrar con cuatro herramientas, vamos a decirle, que pueden llegar a ser. La primera es crear proyectos, que vamos a ver todo esto que estamos viendo a la derecha, ¿sí? Por acá vamos a poder poner la relación de aspecto de lo que nosotros estemos queriendo editar, ¿sí? Panorámica vendría a ser un video de YouTube normal. Después tenemos retrato, que sería como para Instagram, para Reels y para historias. Después tenemos el 1-1, que es el cuadradito de Instagram, o sea, lo que sería una foto o algo así. Y después tenemos otro tipo de relaciones de aspecto que, bueno, ya pueden ser para otros proyectos, ¿sí? Luego tenemos acá los proyectos que nosotros ya abrimos en la parte de abajo y en la parte del medio tenemos para ingresar un nuevo proyecto. Acá al costadito para abrir un proyecto nuevo que ya hayamos empezado y queremos volverlo a editar o seguir editándolo. Y por acá vamos a encontrar un montón de herramientas que ya nos van a dar un indicio de qué cosas se pueden hacer. Yo no les quiero llenar mucho la cabeza en este video porque sé que va a ser un poco pesado para recién comenzar, pero podemos hacer un montón de cosas con Filmora. Como pueden ver, podemos grabar pantalla, podemos pasar texto a video con inteligencia artificial. Todas las últimas actualizaciones de Filmora fueron muy, muy de la mano con la inteligencia artificial. Tenemos un montón de cosas, como por ejemplo, miren, esto, ¿no? Pasa, escribimos un texto y Filmora nos arma un video en base a inteligencia artificial, en base a lo que nosotros le dijimos que necesitamos. Después tenemos edición basada en texto con inteligencia artificial, entonces nosotros hablamos algo, Filmora traduce lo que nosotros dijimos y podemos ir recortando en base a frases en vez de ir en la línea del tiempo recortando cosas. Eso también está buenísimo. Bueno, volvemos a la parte anterior donde estábamos mirando las herramientas que había en el costadito. La segunda que tenemos por acá es Filmora Cloud, que básicamente es la nube de Filmora, ¿sí? Después vamos a tener un centro de creadores donde ustedes van a poder encontrar un montón de tutoriales, cosas que están explicando sobre los videos, ¿sí? Acá tenemos todos, todos, todos los videos y obviamente podemos abrir muchos más desde acá. Entonces, por ejemplo, si vos tenés alguna duda, podés buscar en YouTube o podés buscar directamente por acá en tutoriales. Ven, acá tenemos Wondershare Filmora en español y nos van a entrar los tutoriales que tiene la página de Filmora oficial. La última herramienta que vamos a hacer es el toolbox de inteligencia artificial. Y acá vamos a encontrar todas las cositas que podemos ir haciendo con inteligencia artificial por si hay alguna que ustedes quieren probar, ¿sí? Yo diría que entremos ya de lleno a cómo se vería un proyecto que nosotros estamos comenzando a hacer, ¿sí? Entonces, acá en nuevo proyecto le vamos a dar clic y se nos va a abrir la interfaz oficial de Filmora, ¿sí? Yo lo voy a achicar un poquito para que ustedes lo puedan ver mucho mejor, pero ustedes lo pueden agrandar sin ningún tipo de problema arrastrando desde las esquinas como pueden ver acá, ¿sí? Sí, parece mucho, parece que estamos viendo un montón de cosas por todos lados, pero no se preocupen que no es tan tan difícil como parece. Es simplemente comenzar a jugar. Ustedes no tengan miedo, prueben, toquen, porque así es como se van a volver expertos, probando, ¿sí? Bien, en la parte superior tenemos las clásicas cosas tipo archivo, donde vamos a poder abrir un nuevo proyecto, guardar, configurar el proyecto, todo este tipo de cosas de archivo. Después tenemos editar, herramientas, formas de ver la pantalla y la parte de ayudas, ¿sí? Estos vienen en todos los programas, así que ya están más que acostumbrados. En la parte de abajo tenemos ya las herramientas principales de nuestro programa. A medida que nosotros vamos cambiando de herramienta, vamos a ver que en la parte de abajo se despliegan cosas diferentes, ¿sí? Como pueden ver acá. Muy bien, lo primero que queremos hacer, obviamente, cuando empezamos a trabajar con un proyecto es importar un video que nosotros queremos editar, ¿no? Para ingresar un video tenemos dos opciones. La primera es importar, o sea, apretar acá y importarlo. Y la otra es arrastrarlo desde otra pestaña, desde otra carpeta de la computadora. A mí me gusta mucho hacer esto, así que para arrastrarlo simplemente arrastran, literalmente. Si te sale este cartel del archivo proxy, no te asustes. Básicamente lo que te está diciendo Filmora es que si vos llegas a tener poco lugar en tu computadora o no tenés una computadora que es extremadamente potente, lo que hace Filmora es crearte un archivo de tu propio video, el cual pesa muchísimo menos. Para que vos lo puedas editar fluidamente y después cuando lo exportes vuelve a salir en el tamaño y en el peso que vos le habías asignado. Si esto está muy bueno para cuando no tenés una computadora muy potente o estás editando en una notebook más o menos, como para que te des cuenta que podés editar en cualquier lado, literal. Yo no lo voy a hacer porque no lo necesito, pero ustedes pueden hacerlo. Muy bien, recordemos que el video de hoy solamente va a ser para que conozcamos la interfaz. Si no les voy a enseñar a hacer nada todavía, eso va a ir saliendo a medida que van pasando las semanas. Obviamente yo necesito que ustedes me dejen en los comentarios preguntas que tengan acerca del programa, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, como para que yo tenga ideas de qué cosas les puedo mostrar que a ustedes les interese. Entonces, vamos a ir viendo que tenemos entonces acá una carpeta donde tenemos nuestro proyecto, tenemos nuestros archivos, mejor dicho. Acá podemos ir tirando todos los archivos que nosotros querramos sumar al proyecto, ya sea música, ya sean fotos, videos, lo que ustedes quieran, GIFs, lo que quieran. Todo se tira acá, entonces cuando vos vas a buscar y vas a querer editar en la parte de abajo, que es la línea de tiempo, que la estamos viendo por acá abajo, tenemos todo junto y simplemente lo vamos arrastrando y lo vamos agregando. Muy bien, si pasamos a la siguiente herramienta, vamos a ver que tenemos media de stock, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una biblioteca enorme de cosas que ya creó Filmora para que vos puedas usar. Tiene un montón de efectos, tiene fondos sólidos, tiene fondos abstractos, gradientes, tenemos un montón de cosas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Miren, cosas más con temáticas, más de amor, más formas de tecnología, un montón de cosas que nosotros podemos utilizar. Todo esto es libre de copyright, así que no se preocupen porque van a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. Y sí, sé que tal vez se están preguntando qué es este diamantito que están viendo por acá. Muy bien, eso es lo que diferencia las cosas que son gratuitas de las cosas que son pagas, ¿sí? Obviamente, como en todos los programas, ustedes tienen un montón de cosas, de productos que son gratuitos, que vienen con el programa y otros que son de pago, que obviamente van a ser mejor diseñados, en general los va a tener menos gente y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí, si te estás dedicando a esto y querés invertir, está bueno para que tengas algo distinto y mucho más material. Recuerden que también tenemos la parte de inteligencia artificial. No me voy a meter ahora, pero sepan que en algún momento lo vamos a tocar en este canal. Muy bien, la tercera parte que vamos a encontrar entonces es la parte de audio. También tenemos un montón de canciones, tenemos efectos de sonido, tenemos posibilidad de crear música con inteligencia artificial. Todo esto en base a lo que Filmora interpreta, ¿sí? Todo esto también es libre de copyright, se pueden quedar tranquilos de que lo pueden usar en cualquier plataforma, no hay ningún problema. Tenemos un montón de música que se diferencia por, no sé, la forma de la música y también tenemos efectos de sonido para agregarle toquecitos a nuestro video y que quede espectacular. Luego vamos a encontrar los títulos. Y esto a mí me encanta porque muchas veces le podés cambiar la cara a tu proyecto con estos títulos. Si tenés títulos simples, por ejemplo, que si vos lo apretás, vas a ver una previsualización de cómo va a ser, si tienen un montón de títulos, como pueden ver. Y ven que tenemos algunos que son más simples, todo esto es editable. Como también tenemos algunos un poco más complejos, ¿sí? Por ahí tenemos algunos así, un poco más editados, algo así para terminar el stream. Bueno, tenemos un montón de cosas. Realmente, bueno, como les decía, tienen cosas hasta cinematográficas, como esto que vamos a ver por acá. Y todo esto es completamente editable. Lo único que tienen que hacer es arrastrarlo a la línea de tiempo y pueden editarlo sin ningún tipo de problema. Pueden ver que, por ejemplo, acá yo le hago doble clic y puedo ponerle la palabra que yo quiera. O sea, es realmente buenísimo. Y lo más interesante es que yo no tendría la más pálida idea de cómo hacer todo esto en un editor de verdad. Y acá simplemente tengo que cambiar las palabras. Es buenísimo. Bueno, luego tenemos las transiciones. Las transiciones son para pasar de un clip a otro. Por ejemplo, si yo estoy en un clip que les estoy hablando y luego quiero pasar a mostrarles, no sé, el mouse de mi computadora, entre un clip y el otro puedo poner cosas como, por ejemplo, este efecto de disolver. O puedo poner el del desvanecimiento o el de Zoom, que muchas veces lo usa la gente para las redes sociales. Y no solamente tenemos esos que son las tendencias, por así decirlo. Tenemos acá al costado, vamos a ver, tenemos básicos, Zoom, disolver, deslizar, los más populares, algunos que son tipo glitch, así. Un poco más como moderno, por así decirlo. Están realmente buenísimos. Hay muchísimas cosas. No les quiero sacar demasiado tiempo en este video, por eso voy rápido mostrándoles, porque esto es solamente una aproximación del programa, ¿sí? Luego tenemos los efectos, que esto también es muy interesante. Tenemos efectos de todo tipo para agregarle a nuestro video. Tenemos, bueno, cosas así, ¿no? Efectos como de vidrio roto. Tenemos de película, de película antigua. Tenemos un montón de cosas, tipo glitch. O sea, realmente acá ustedes, chicos, pueden entrar y ponerse a mirar, porque tenemos mucho, mucho, mucho. Hay muchas veces que salen efectos específicos de momentos que van sucediendo durante el año, cuando es Navidad, cuando es Año Nuevo, la vuelta a clases. Solemos tener efectos y stickers y cosas nuevas específicamente creadas para ese tipo de momentos. Está buenísimo. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Tenemos filtros. Los clásicos filtros para ponerle encima de nuestro clip, para hacerlo ver de diferente manera. Obviamente también tenemos muchísimos por acá. Y si queremos, hasta podemos agregarlos a la estrellita esta y nos van a aparecer acá, que van a ser los favoritos. Entonces, la próxima vez que vos quieras utilizar un filtro que vos ya usaste antes, no tenés que andar buscando uno por uno a ver cuál era el que yo había elegido. No, no, simplemente pones ahí la estrellita y vas directo a tus favoritos. Otro recurso muy bueno para utilizar son los stickers. Acá tenemos una banda de stickers. Tenemos stickers hasta para ver redes sociales, ¿viste? Cuando le decís a la gente, seguime acá, no sé, no me sigas, lo que sea. O sea, bueno, ven, tenemos cosas de TikTok, tenemos de YouTube, tenemos de Instagram. Díganme si no les sucede que a veces ustedes piensan y dicen ¿de dónde saco estas cosas que se vean bien y que la gente, no sé, me pueda seguir? Bueno, de acá. Tenemos algunos buenísimos como este, por ejemplo, que está genial, que entra y sale, como pueden ver. Me encantan, la verdad me encantan. Todo esto ustedes lo pueden mover y agregarlo al lugar donde más les guste. Por último, tenemos plantillas, ¿sí? Las plantillas son clips que ya están creados por Filmora y nosotros le vamos a cambiar alguna que otra cosita. Por ejemplo, tenemos esta plantilla de por acá para una intro, por ejemplo, de algún programa de gaming o algo por el estilo. Tenemos algunas plantillas un poco más profesionales, como pueden ver. Y todas estas plantillas nosotros tenemos que bajarlas a la línea de tiempo y ya podríamos editarlas sin ningún tipo de problema. Miren, nosotros nos ponemos acá y yo quiero cambiar algo. Presiono acá donde dice haz clic para reemplazar material y se nos abre esto que es para editar justamente todo lo que vamos haciendo. Entonces, esto es buenísimo. No voy a entrar en esto ahora, les comento. Simplemente lo paso por encima para que sepan que también tiene muchísimas cosas para comenzar a editar sobre algo que ya está hecho. Entonces, te va a ahorrar muchísimo tiempo. Te va a dar la posibilidad de verte mucho más profesional sin necesidad de tener horas y horas y horas de estudio de edición de video. Obviamente, con el tiempo le vas a ir agarrando la mano, le vas a ir agarrando el gusto y te vas a ir dando cuenta que tal vez no era tan difícil como pensabas. Pero sí, tenemos cosas muy, muy buenas. Para cerrar el proceso, entonces, una vez que nosotros ya terminamos de editar todo, utilizamos todos los recursos que necesitábamos usar, vamos a ir a la parte de arriba donde dice exportar y acá vamos a encontrar que tenemos incluso posibilidad de hacer una miniatura con inteligencia artificial. Ya vamos a ver todas esas cosas, no se preocupen. Más adelante, acá vamos a agregar todos los metadatos del video que necesitamos, el nombre, dónde lo vamos a guardar, qué formato, qué calidad, bueno, todo absolutamente y le damos a exportar y el programa va a exportar nuestro video. Gente, no los quiero llenar mucho más de información el día de hoy. Quiero que se queden con este video como el video introductorio donde yo les muestro más o menos cómo es Filmora y ya a partir del video siguiente de la semana que viene vamos a entrar mucho más en herramientas específicas, en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, etcétera, etcétera. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, si quieren darme alguna sugerencia de qué podemos ver en el futuro, me lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias Filmora, obviamente, por esta oportunidad de colaborar con el canal. Y bueno, nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao.